Hola, soy David Aragón, formador en cloudea.com. En este vídeo os presentamos el próximo directo que vamos a hacer en nuestro canal, al que espero estéis suscritos. En él veremos las funcionalidades más destacadas de Surveillance Station, el software gratuito de videovigilancia de Synology. Durante este directo de tan sólo 20 minutos veremos cómo se comporta Surveillance Station con diferentes cámaras IP de marcas tan conocidas como VivoTech o Axis. Visualizaciones en directo tanto en un ordenador como desde tu dispositivo móvil o la impresionante búsqueda inteligente que podemos realizar sobre las grabaciones. También veremos que este sistema de videovigilancia es compatible con todos los servidores NAS de Synology, teniendo como único límite el número de cámaras IP que es capaz de soportar cada uno de los modelos. Si todavía no conoces Surveillance Station y tienes curiosidad, puedes visualizar en nuestro canal algunos vídeos en los cuales explicamos, por ejemplo, cómo configurar la primera cámara IP de tu servidor NAS. Una vez finalizado este directo podrás realizar preguntas y responderemos en directo para que no queden dudas sobre las funcionalidades de Surveillance Station de Synology. Acompáñanos en este directo y descubrirás cómo aprovechar un sistema de videovigilancia totalmente gratuito y con el cual podrás instalar hasta dos cámaras IP sin necesidad de adquirir licencias extra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!